Formalmente inician las actividades del año para todo aquel que quiera integrar el ballet, que quiera sumarse, formalmente están invitados los días martes y jueves que están los ensayos del ballet, los miércoles para los principiantes, gente mayor o cualquiera que quiera iniciarse, y martes y jueves de 19 a 20 para niños, eso en Salón Sucre, y nosotros por ahora estamos aquí, pero ya vamos ahí, cuando empiece a refrescar vamos a seguir en el Salón Sucre este año. Y bueno, por supuesto invitamos a aquel que quiera participar, asumir el compromiso de venir a los ensayos y bueno, tener actividad todo el año en cuanto a participaciones en eventos, que a Dios gracias, nosotros todo el año tenemos muchísima actividad en ese aspecto. Para el ballet, bueno, el ballet estable, digamos, de Sumatra Gesay, que este año somos 10, las actividades, coreografías nuevas casi siempre, cada evento que nosotros nos presentamos, por lo general siempre presentamos coreografías nuevas, este año tenemos que abocarnos a la tarea de renovar los vestuarios, así que va a ser un año complejo en ese aspecto, porque bueno, los costos para ese tipo de cosas son elevados, así que bueno, pero bueno, tenemos decidido que tenemos que renovar los vestuarios. Y bueno, las actividades para los principiantes, bueno, aprender los pasos básicos, todo eso que está a cargo del profe también, así que por supuesto, vuelvo a reiterar las invitaciones. Todavía no tenemos algunas invitaciones muy informales todavía, pero todos los eventos que nos inviten nosotros estamos. Organizar el evento de parte nuestra y va a ser complejo, es un año muy difícil, vamos a ver, siempre está la idea de hacer algo, así que vamos a ver qué es lo que nos dice el año. De por sí ya tenemos de parte de la municipalidad las invitaciones formales para varios eventos que tienen programados para el año, así que hemos dicho que sí, que vamos a estar. ¿Tiene algún costo, inscripciones, formar parte del valet? Y lo mismo aquí como en el salón, ¿no? No, de ninguna manera. Nosotros, el profe no tiene esa costumbre, no decía, no, 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 él no quiere, no cobra ni cuota de ingreso, ni cuota de mensual, simplemente pide el compromiso de venir, de asumir la responsabilidad de venir a los ensayos y bueno, de cumplir cuando se nos invita por ahí a los eventos. Porque bueno, como dije antes, nosotros siempre que vamos tratamos de presentar cosas diferentes, ni mejor ni peor que nadie, pero sí tratamos de hacer cosas diferentes y eso requiere que tengamos que asumir los compromisos de venir a los ensayos. Y eso es importantísimo.